Harvey Weinstein queda en libertad tras entregarse pagando un millón de dólares. Después de entregarse en la oficina número uno del Departamento de Policía de Nueva York, el productor de cine Harvey Weinstein ha sido puesto en libertad bajo fianza, tras abonar la cantidad de 1 millón de dólares, 853 mil euros, en efectivo, según ha notificado EFE. Además, tendrá que llevar una pulsera de localización y se le ha retirado el pasaporte. El cineasta llegaba la mañana del 25 de mayo a la comisaría de la ciudad de Los Rascacielos para ser procesado por delitos de violación y abuso sexual. El fiscal lo acusa de haber violado a una mujer y de haber obligado a otra a mantener sexo oral con él. La fecha de esta última incriminación data del 2004, año en el que la actriz Lucía Evans aseguró que Weinstein la había obligado a practicarle una felación durante un viaje de negocios. De este modo, aunque la fiscalía no haya facilitado el nombre de las demandantes, todo apunta a que Evans es una de ellas. Así, de momento el productor solo será imputado por los delitos de violación en primer y tercer grado por unos hechos que tuvieron lugar en los años 2004 y 2013, pero la realidad es que el número de mujeres que afirman que Weinstein se propasó con ellas asciende a más de 70, muchas de ellas reputadas actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Rose M. C. Govan. Lo niega todo. El abogado del magnate hollywoodense, Benjamin Brafmin, asegura que su cliente se declarará no culpable y que todas las relaciones sexuales fueron consentidas. Asimismo, el letrado entiende que si una mujer tiene relaciones sexuales para lanzar su carrera en Hollywood, no es violación. Este pez gordo del derecho ya prestó sus servicios en el pasado a otras caras conocidas como Michael Jackson o High Z. Gracias por ver el video.